La pelota está llorando desconsolada Le chusmearon que el garrafa no juega más Justamente el celestino de su romance El que la bajó del aire y el verde césped le hizo besar Parece que Dios bombero vistió de negro Y en una infracción al cohete sin más ni más Hizo al aire la roja vehementemente Y nos dejó sin la magia con que tu estrella supo alumbrar No se va, el loco no se va Gritan la villa y el barrio sur rezando por un milagro más No se va, garrafa no se va Una gambeta la perra muerte, esperanciosa la popular Dios precisaba un diez, precisaba un diez Bien desfachatado Dios precisaba un diez Y te llevó a vos a jugar con él No se va, garrafa no se va 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 Con vos te llevas la risa de la redonda Y tu linda sana locura que hizo vibrar A los corazones de todas las tribunas Y quedan los pataduras que a la alegría le hacen un faul Decime que es una broma lo de tu muerte Una de tus tretas para desconcertar Mirá que se va con vos un cacho de mi alma Mentime si es que te fuiste y que ya nunca has de regresar No se va, el loco no se va Gritan la villa y el barrio sur rezando por un milagro más No se va, Garrafa no se va Una gambeta la perra muerte, esperanciosa la popular Dios precisaba un diez, precisaba un diez Bien desfachatado Dios precisaba un diez Y te llevo a vos a jugar con él Dios precisaba un diez para ilusionar a los despojados Dios precisaba un diez, precisaba un diez Pero yo también No se va, Garrafa no se va No se va, Garrafa no se va No se va, Garrafa no se va No se va, Garrafa no se va, Garrafa no se va